Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es un planisferio, sus características, los tipos que hay y sus componentes. Un planisferio es un mapa que representa la totalidad de la superficie de la Tierra en un plano, es decir, en dos dimensiones, largo y ancho. También se les conoce con el nombre de Mapa Mundi, Mapa del Mundo. Por ejemplo, aquí puedes ver un planisferio con nombres. Los primeros planisferios fueron elaborados en el siglo XVI, a partir de la información geográfica recopilada en los grandes viajes de exploración de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Vasco de Gama. Aunque estos planisferios primitivos resultan muy inexactos si los comparamos con los actuales, fueron de gran ayuda para la navegación hasta el siglo XVIII, cuando la tecnología avanzó lo suficiente para crear mapas más precisos. También existen planisferios celestes. Estos sirven para indicar la posición en el cielo de las estrellas y constelaciones, visto desde un lugar determinado del planeta y en una fecha específica. Características de los planisferios. Los planisferios se caracterizan por ser planos o bidimensionales. Representar la superficie terrestre o la posición de diversos cuerpos celestes. Tener diferentes escalas. Presentar paralelos y meridianos, los cuales se utilizan para escribir las coordenadas exactas de cualquier punto sobre el planisferio. Reflejar información de distintos tipos, geológica, política, fluvial, económica, etc. Ser una herramienta eficaz para condensar información y comunicarla. Tipos de planisferios. Los planisferios se clasifican de acuerdo a la información que reflejan y así representan a la Tierra o a los cuerpos celestes visibles a simple vista desde su superficie. Planisferio terrestre. Representa la totalidad de la superficie terrestre. Los cinco continentes, los océanos, la Antártida, etc. Los planisferios terrestres pueden reflejar información de diversos tipos. Por ejemplo, podemos elaborar un planisferio terrestre en el que solo se indiquen los ríos o solo las montañas más altas. Podemos elaborar otro con las temperaturas, coloreando de rojo las zonas más cálidas del planeta y de azul las más frías. Otro planisferio podría informar sobre la altitud, con los lugares más altos del planeta coloreados de un tono más oscuro que aquellos que están cerca del mar. Planisferio político. Es un tipo de planisferio terrestre muy utilizado en el que se refleja solamente información de tipo geopolítica, es decir, los nombres de los países y sus territorios delimitados a través de líneas. También se suele incluir los nombres y las ubicaciones de las ciudades. Los mapas políticos pueden reflejar información histórica. Por ejemplo, cómo estaba organizado el mundo en 1980, cuando aún Rusia y numerosos países de su alrededor formaban un solo estado, la Unión Soviética. También puede representar información migratoria, indicando con fechas los puntos de origen, el recorrido y el destino de los flujos de personas en un momento histórico determinado. Planisferio celeste. También es un mapa plano, pero representa la ubicación relativa de las estrellas y constelaciones visibles desde la Tierra. Hablamos de ubicación relativa porque los cuerpos celestes aparecen en puntos distintos del cielo, dependiendo de la época del año y del lugar del mundo desde el que se mire. Los planisferios celestes son útiles para identificar luces que se ven en el cielo nocturno. Actualmente existen planisferios portátiles que muestran la ubicación de los cuerpos celestes de acuerdo a la fecha que el usuario seleccione. Componentes de un planisferio. Para que la imagen y la información reflejada en un planisferio pueda comprenderse y emplearse adecuadamente, es necesario incluir los siguientes elementos. Título. Se coloca en el extremo superior o inferior del planisferio, en el centro. El título indica claramente cuál es la información que ofrece el mapa mundi. Por ejemplo, mapa mundi de aguas subterráneas, mapa de flujos migratorios, mapa de corrientes marinas o mapa de placas tectónicas. Coordenadas. Sobre el planisferio también deben indicarse los paralelos, los meridianos y la altura. Los paralelos son líneas imaginarias que dividen la superficie de la Tierra en dirección norte-sur. El ecuador es el paralelo que divide la Tierra en los hemisferios norte y sur. Los meridianos también son líneas imaginarias que dividen la Tierra en dirección este-oeste. El meridiano de Greenwich, o meridiano cero, divide el planeta en los hemisferios este y oeste. Haciendo uso de los paralelos y los meridianos, podemos determinar las coordenadas, que nos indican la posición exacta de un punto sobre el planisferio. La altura, por otra parte, se refiere a la distancia vertical que existe entre determinado punto del planisferio y el nivel del mar. Esta se indica por medio de una escala. Puntos cardinales. En los planisferios deben indicarse los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En algunos casos se indican con la inicial en mayúscula de cada punto cardinal, colocada donde corresponde, el norte en la parte superior, el sur en la inferior, el oeste en la izquierda y el este a la derecha. En otros planisferios, los puntos cardinales aparecen indicados a través de la rosa de los vientos, un símbolo antiguo en forma de círculo, en el que están marcadas las direcciones en las que se divide la circunferencia del horizonte. Escalas. Las tenemos de tres tipos, la escala numérica y la escala gráfica. Escala numérica. Se trata de una relación matemática entre el tamaño del planisferio y el tamaño real de la Tierra. Por ejemplo, si la escala numérica de un planisferio es 1-100.000, esto quiere decir que el mapa mundi es 100.000 veces más pequeño que el área que representa, o sea, la superficie terrestre completa. O dicho de manera inversa, la Tierra real es 100.000 veces más grande que el mapa que la representa. Un mapa mundi o planisferio cuya escala sea de 1-50.000 será el doble de grande, mientras que un tercer mapa de escala 1-200.000 tendrá un tamaño dos veces menor que el primero. Escala gráfica. Nos permite conocer la distancia real que existe entre dos puntos del planisferio. Supongamos que tenemos un mapa cuya escala gráfica es de 1 centímetro igual a 100.000 kilómetros. Esto quiere decir que cada centímetro del mapa equivale a 1.000 kilómetros el tamaño real del planeta. Si quiero conocer la distancia real entre dos ciudades que se encuentran separadas en el planisferio por 3,6 centímetros, no tengo más que multiplicar 3,6 por 1.000. La distancia real entre esas dos ciudades es de 3.600 kilómetros. Ya hemos llegado al final de este video. Si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!